Música Soy Diego, tengo 18 años Soy Claudia Pia Baudraco Mi nombre es Gianfranco Rosales, tengo 25 años Soy Julieta Soy Kalim Adrián, soy un hombre trans Soy Flavia Macencio, soy abogada Música No tenés acceso a nada si no tenés tu verdadera identidad Cuando te llaman por los datos registrales que no me siento como dice mi DNI No soy quien dice mi DNI Porque no vas al hospital, no conseguís un laburo, no te integrás en la sociedad, no tenés educación Lo único que recibíamos era exclusión Es para todos, es para la sociedad completa el derecho a la identidad Es una continuación de la persona jurídica Un poco hay miedo a que dice, va a sacar un crédito y no lo va a pagar, viste, ahora con la identidad vieja No, porque el DNI sigue siendo el mismo, tus jueces digitales siguen siendo la misma Hoy te está estafando, si se quiere, el Estado al decirte que esta persona, que vos la ves y que para vos es María Cuando saca su DNI te dice que Juan Vos llamás por teléfono, te dicen traes su currículum, bárbaro, vos lo llevas Me dicen, no, bueno, pero este no es tu currículum Y yo le digo que sí, que era el mío Entonces se va adentro con mi currículum, no sé con quién habla y vuelve y me dicen, no, el puesto ya está ocupado O sea, la discriminación es literal Y esto da lugar a que continuamente haya una omisión Si no hay derechos humanos, no hay democracia No tiene media sanción Si logramos tener la media sanción de senadores, vamos a tener la mejor ley de identidad de género del mundo Para poder vivir como en el resto de la sociedad, incluidos Derecho a ser Yo estoy a favor 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 de la ley La ley de identidad de género La ley de identidad de género Por la ley de identidad de género Ya 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 La ley de identidad de género